Bueno chicos, como os he dicho, me he pasado a Twitch y la verdad es que estoy súper contenta Así que ya sabéis darle al link de la descripción, dejarme un followsito Y si queréis haceros subs, compráis, es totalmente gratis Yo lo dejo ahí y nos vemos Bueno chicos, hace mucho tiempo que no hago presentaciones aquí en Youtube, una locura, la verdad Bueno, os explico aquí resumidamente qué vamos a hacer en este vídeo, ¿vale? Vamos a ver Stronghold, creo que se llama así, la verdad no sé mucho de Survival yo Bueno, y vamos con Shadowne La cuestión es que obviamente solo hay una en todo el mundo de Minecraft, ¿vale? Entonces la cuestión es que decidimos ir antes que Rich o que todos estos que son unos tryhards de mierda Así que sinceramente pudimos hacerlo, quedó bastante guay el vídeo Así que espero que lo disfrutéis un montón Y ya no os molesto más Un besito en la frente Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, en el próximo vídeo no, porque aún no habéis visto este XD No tienes caballo personal What? Shadowne, ¿qué has hecho? No hice nada Lo dejaste ahí quizás Te juro que no hice nada Te caíste aquí y qué hiciste con tu caballo luego ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? ¿Eso es mío, no? Sí Todo se derrumbó dentro de mí ¿Dónde? Ah, mira, tenía nombre y todo, además, ¿no? No quiero hablar del tema Vámonos Mira, tranquilo, tranquilo No puedo tener ningún caballo estable, tío Mira, hay que seguir esta dirección, ¿vale? O sea, está cerca, ¿eh? ¿Pero qué quieres, ir a matar al dragón? No, no podemos Pero vamos al trombola a ver si hay cosas interesantes A ver si hay cosas en los cofres, a ver si es diferente por los mohs Y en los cofres hay cosas buenas, bolivos, encantados y todo Me he quedado sin caballo, pero podemos seguir Mi caballo está en el corazón Eso es Vale Voy a tirar el ojo, ¿puedo? Mira dónde va Vale, sigue aún O sea, espero que Espero que hay uno, ¿eh? Porque quizás nos está mandando a la mierda Hay un que sigue, ¿no? Ah, no, son ¿Qué es esto? Ala, este es tu ídolo Es un parrajo ¿Un parrajo? ¿Cómo, cómo, cómo? Un parrajo Voy a tirar otro ojo para ver si Hay algo o no O sea, que sí sirve Estamos cerca Ya verás que vamos a acabar pillando por todos lados O sea, mira, no hay nada Lo mejor es debajo del agua Mira Ok Sí, sí, está debajo del agua Mira, ya lo pasamos Está entre este punto y la isla Me he quedado solo uno Solo un ojo Ok, tirado de nuevo Mira, baja Perfecto ¡Vamos! Voy a mirar Y ya está O sea, voy a hacer un hueco de dos y entra, ¿vale? Ok, entra Todo bien Bien Ya está Ojo Espera, pongo esto acá Esto Vale Ok, pues hay que bajar ahora ¡Pum! ¡Mira! Es que lo hacemos ahora Es que vamos a tener un achievement Y la gente va a flipar Ok, entramos en tres Dos Uno Uno Ya ¡Vamos! Tengo información privilegiada para ti Ok, perfecto Están distraídos No se ven qué está pasando ¡Oh, mira! Biblioteca Oh, un cofre acá ¡Oh, mira! ¡Hay libros! Oh, no Ya tenemos estos Invoca zombie Invoca zombie ¡Hostia! Vamos ¿El cofre de abajo? ¿Dónde está? Hay muchas cosas buenas Si sigue buscando lo vas a encontrar Tengo fe Acá, acá Joder Ah, pergamino Espérate ¿Hay cosas? Shortgas 3 Charmes 3 ¿Ostia? ¿Qué es esto? He aprendido a invocar eso Pero lo usaste, ¿no? Eso es para Para aprenderlo Los libros que tengan esto Ahora ya Voy a saber Cuáles son ¿Ostia? ¡Wow! Estatua de hielo ¡Hostia! ¿Cuántos hay? Ah, vale Son míos Pero sí, sí O sea, no te van a hacer nada Qué bueno Lo único que dan dinero O sea, entonces Me interesa realmente Matarlos O sea No me ha gustado eso, ¿eh? Hay mobs raros, ¿eh? Mira, mira Aquí ¿Lo ves? Yo antes no maté ¡Ah! Joder, qué feo es Hostia Me caí El ruido que ha hecho No ¿Por qué no deja pegarle ahora? ¿Eso es un juego de horror o qué? ¿Eso es Minecraft? Estamos en el juego de cubos Creo que no hay nada abajo, ¿no? Tenemos que subir ¿Qué es esto? Mira aquí No te caes Ojo, cofre Ojo, cofre ¡Ah! ¡Ay, Dios! Aquí Gracias ¿No hay cuidado en los demás? Oye, este está feo, ¿eh? Este está muy gordo ¡Hostias! ¡Oh! ¡Encontramos el portal! ¡Vamos! Aquí es donde vamos a leer Pero bueno No podemos Enseñar Mira, como el único ojo que tengo Bueno Ahora que Yo estoy seguro que hay una biblioteca Hay que buscarla ¡Eh! ¡Mira! ¡Aquí! Pero es la primera vez ¡Ah! ¡Me sacas la ilusión! El portal estaba justo Dado del spawn Y de donde picamos Es que soy tonto Tenía que hacer como en speedrun Y buscar la entrada Como siempre Vamos a ver ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? ¿Qué? ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Baja! ¡Baja! ¿Me hace el internet? ¡Miren! ¡Me encuentro una estructura Bajo tierra! A ver, a ver No Estaba viendo tu name tag Pero de golpe no Mira, mira Detrás de ti Detrás de Uy, creo que me he creado ¿Qué? ¡Hay como un dragón! ¿Qué? Vale, estoy cerca Estoy cerca Un dragón Ya lo maté ¿Qué era eso? Mira, mira abajo Aquí hay una especie de spawner ¿Ves? Aquí también hay algo, ¿eh? Uff Encontramos algo chulo, ¿eh? Aquí también hay algo Pero no sé Si moramos, pues sí A ver, espera Voy contigo O sea Ven aquí, ven aquí Pues esto Pues sigue el stronghold Encontraste una zona Que no exploramos A ver, está A ver, está ¿Te caíste? O sea, pero está enorme Este stronghold Mira, está aquí Está aquí ¿Dónde estamos? Toma, la encontré La encontramos ¿Qué haces? A ver ¿Qué? ¿Por qué no puedo subir? ¿Soy borracho? Uy, tengo poder 3 Oh, encontré un tom of arcana ¡Oh! ¡Buah! Es súper OP ¿El qué? Encontré algo Que hace que Upgradea Cualquier Wand De novice Aprendiz ¡Oh, mi armadura! ¿Qué has hecho? Hice Hice Esto Ah, vale Ya está Lo aprendí Pero, joder Es que lo siento Hay una cosa Que te enseña Al lado de lo que dijiste Del dragón Por cierto ¿Qué era el dragón? ¿Nos dice qué? No idea Tenemos que volver ahí ¿Pero por qué? Espera Tienes un pico Ah, de oro Vale Se dice que me había traído El pico ¿Qué es esto? Long gone ¡Find ancient run Slip down in a cold biome! Hostia, mira esto Nos damos algo, eh Hostia, no sé por qué picar ¿Ah, sí? Hay una entrada por donde Es como en terraria No sé si es el juego ¡Oh, mira! Aquí está la entrada Hostia, cuero, eh ¿Qué? What the fuck Espera ¿Qué es esto? ¿Nos tiramos o qué? Hostia, has escuchado Oh Mira abajo Hostia ¿Dónde estás? ¿Te bajaste? Algún mod No está disponible Con el 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 otro mod Me parece Que he picado Básicamente Con un pico Que no debía picar eso Se ha roto todo Y se ha roto Se ha roto Tengo miedo Estoy entrando Estoy entrando Ya sé, ya está Venga Vale Ok, tres Uno Vale, no hay nada ¿Qué es esto? ¿No? Escucha Tengo que hablar con Falfa Para que me lleve al spawn Porque no Puedo moverme O sea Literalmente No puedo moverme No sé Si crees Tengo que hablar con Falfa Tengo que hablar con Falfa Te amo No sé Еserdot